hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio caminar por las calles empedradas y estrechas de migas un encantador pueblo en la provincia de málaga en españa es sumergirse en la riqueza histórica y el pintoresco encanto de una localidad que ha mantenido su esencia a lo largo de los siglos este vídeo te invita a acompañarme en una caminata por las antiguas calles de migas explorando sus negocios tradicionales descubriendo su historia fascinante aprendiendo datos curiosos y finalmente sumergiéndote en un resumen general que captura la esencia única de este rincón andaluz migas ubicada en la costa del sol en andalucío es una joya en la provincia de málaga este pintoresco pueblo se encuentra en las estribaciones de la sierra de migas ofreciendo vistas espectaculares tanto del mar mediterráneo como de las montañas circunstantes las calles de migas son un laberinto de belleza donde la arquitectura tradicional andaluza se mezcla con una atmósfera tranquila y acogedora antes de sumergirnos en las calles adoquinadas es esencial explorar la historia que ha dado en formas amigas a lo largo de los siglos fundada por los fenicios este pueblo ha sido testigo de la influencia de diversas civilizaciones desde romanos y visigodos hasta árabes y cristianos la arquitectura que define amigas hoy en día refleja este rico legado histórico durante la época árabe migas fue un centro agrícola y próspero donde los sistemas de irrigación construidos en ese entonces aún se pueden ver en la zona la reconquista cristiana en el siglo 15 marcó un cambio significativo en la demografía y el desarrollo de migas el pueblo experimentado altibajos a lo largo de la historia pero su encanto y carácter han perdurado ahora nos adentramos en las calles temperadas de migas el sonido de los nuestros pasos resonando sobre el pavimento antiguo crea una melodía que se mezcla con los suaves burmullos de los residentes locales y los visitantes que exploran esta pintoresca localidad el aroma de las flores en los balcones y las especies de aire añaden una dimensión sensorial única a nuestro paseo las calles estrechas y ser pendientes de migas están salpicadas de pequeños negocios tradicionales que han pasado de generación en generación las tiendas de artesanía las panaderías con aromas tentadores y las boutiques que ofrecen productos locales crean un tejido comercial que es tan integral para la vida de migas como lo son para sus calles adoquinadas la panadería de la esquina detenerse en esta panadería local es una experiencia en sí misma el aroma pan horneado nos envuelve mientras observamos como los panaderos expertos dan forma a sus creaciones la hogaza de pan crujiente y la variedad de bollos y pasteles son una delicia para los sentidos la famosa tiendas de cerámica es conocida por sus colores vibrantes y patrones intrincados en estas tiendas los artesanos locales hicieron sus creaciones desde platos pintados a mano hasta su lejos decorativos que capturan la esencia artística de migas la cocina andaluza se caracteriza por sus sabores intensos y esta tienda ofrece una selección de especias y aceites de la región pasear por sus estantes es como explorar un tesoro de ingredientes que forman la base de la deliciosa gastronomía local mientras continuamos nuestro paseo por las calles de migas descubrimos algunos datos curiosos muy interesantes y únicos de esta región el mirador de migas nos lleva a un mirador espectacular que ofrece vistas panorámicas del mediterráneo y las montañas circunstancias este punto elevado permite contemplar la belleza de la región en su máxima expresión y es un lugar popular para los turistas y los locales a lo largo de las calles encontramos encantadoras fuentes públicas que datan de tiempos antiguos estas fuentes no son sólo sirven como puntos de encuentro sino también como recordatorio de la importancia del agua en la vida de migas a lo largo de la historia caminar por las antiguas calles de migas es embarcarse en un viaje a través del tiempo donde la historia la tradición y el encanto se entrelazan en cada rincón los negocios tradicionales que llenan las calles no son sólo puntos comerciales sino también guardianes de la herencia local la historia de migas desde sus raíces fenicias hasta su actualidad se manifiesta en cada piedra de sus calles empedradas datos curiosos como los fuentes públicas añaden una capa de autenticidad y singularidad a esta joya en la costa del sol en general migas con sus calles estrellas y pintorescas es un tesoro histórico cultural de la costa del sol cada paso es una conexión con el pasado cada tienda es una cápsula del tiempo y cada rincón es una obra maestra que cuenta la historia de este encantador pueblo andaluz explorar migas es sumergirte en la esencia de españa donde la historia se entrelaza con la vida cotidiana y el encanto perdura a través de los siglos y hasta aquí hemos llegado con este episodio en unos días volvemos con otro interesante vídeo y no olviden suscribirse hasta luego no 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 no